Aquí estamos con la especialista en pelos. ¿Qué le va a hacer a la modelo? Bueno, ya vamos a realizarle lo que es un boto antifreeze. ¿Qué es antifreeze? En un caso ella tiene para el cabello reseco, esponjoso. Se lo va a dejar más suelto, más manejable, más sedoso, con más brillo. Las puntas abiertas, le va a dejar el cabello saludable. ¿Las puntas abiertas qué? ¿Se las cierra? La típica que le dicen horquilla, claro, le elimina bastante eso y le va a dejar el cabello más saludable. Ay, de Dios. ¿Ya? Bueno, es que opten a hacerle un boto por lo que ella es una niña y no puede hacer lo que es la queratina, porque es un poquito más fuerte. ¿En la queratina no se le hacen a las niñas? Dependiendo. Dependiendo. Una tía trabajosita, tiene un poco de formularidad. Depende de que a las niñas no se le hace, ¿no? No, cuando contienen formularidad no. Tienen que ser orgánica. ¿Cómo orgánica se le hace? Una queratina orgánica natural, que no les vaya a faltar, que no sea con formularidad. Se le puede hacer a las niñas. Ajá, claro. ¿Y a las personas mayores? Dependiendo. Hay personas también que son un poco alérgicas a los químicos, les recomendaría más que utilicen lo que es la queratina orgánica. Y las personas que no tengan ningún problema de piel o de alergia o algo así, podrían usar lo que es un tratamiento de queratina con formularidad. Están un poco más económicos que las orgánicas, porque las orgánicas también son un poco más caras. Hay veces que personas no tienen cómo realizarse una queratina con esos productos orgánicos. Las queratinas son caras, ¿no? Sí, son caras. ¿Cuánto vale una queratina? Dependiendo a lo largo del cabello. Un cabello es como el de Eña, unos 60. ¿Y usted también hace queratina? También hace. Claro, sí, también. Pero ahorita más me dedico a los que es en ventas. Ah, ya, usted hace y vende. Ajá, exacto. Así que le va a hacer un antifreeze. Según votos, para bajarle el freeze, el rescomposo, así le va a quedar el cabello más suelte, más manejado. Ah, ya, ya. Y con brillo, más saludable. Ah. Bueno, ahorita vamos a, ya está el cabello lavado, vamos a secarle, aplicarle el rute y dejarle reposar unos 40 minutos. Ahora, de esa manera ya va a proceder a hacer el resto del procedimiento. Bueno, vamos a hacer el resto. ¿Y a dónde está ubicada su empresa? Bueno, yo estoy ahorita revisando lo que son entregas a domicilio y no tengo todavía un local donde ya ponen las piezas y ya podríamos pronto en este proceso de ampliar a poner un local. Para que de esa manera pueda también ir directamente y tal, y estoy realizando entregas a domicilio. ¿Y cómo la pueden encontrar? En Sirvanita Valero en Facebook y en la página como queratina SK. 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 Ah, bueno. Incluso este es mi logo, como SK pueden encontrarlo. Este es mi logo de la queratina SK. Ah, ya. Así es que están los productos y todo eso pueden abrir. Están los productos y todo eso pueden abrir. Ya, adoro. Ah, ya. Ya, adoro. Ya, adoro.